...es infinitamente esta demostración de orden, de disciplina, de eficiencia, de eficacia, de talento que desde hace muchos años, todas las mujeres, los hombres y los jóvenes del Mante, que somos del PRI, siempre nos encontramos con el único fin de que toda nuestra gente aquí viva mejor. ¡Felicidades por lo verde que se den hoy! 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 ¡Felicidades por lo verde que se den hoy!